La provincia de Santa Fe es la más cara del país. Sí, exacto, la más cara hoy en Argentina. En el último año aumentó 120%. 120% del año pasado costaba 140, ahora cuesta 310 para hacer la revisión de un vehículo particular familiar. Y además lo comparamos con otras provincias y nos da una diferencia en promedio del 50%, en algún caso es mayor. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires cuesta casi 200 pesos, 199,60 centavos, en Córdoba 180 pesos, en Capital Federal que recientemente ha sido reglamentado, todavía no es obligatorio, pero ya anunciaron que va a tener un costo de 207 pesos. Y en Santa Fe, como dijimos, 300 días, lo que es una diferencia. ¿Por qué es el precio acá en la provincia de Santa Fe? Bueno, ese precio tiene que ver con una resolución que reglamentó la revisión técnica obligatoria en el año 2009 y estableció como precio de referencia, como unidad fija, el precio del litro del gasoil ultradiesel de la marca YPF en las bocas de expendio del automóvil club argentino en la provincia de Santa Fe. Hoy el gasoil está a 6 pesos con 48 y cuando se sancionó esta resolución, cuando entró en vigencia, el gasoil estaba poco más de 2 pesos. Es decir, el gasoil desde el año 2009 hasta hoy ha triplicado su valor y eso ha afectado, ha repercutido directamente en el costo de la revisión técnica. A partir de la denuncia pública que hemos hecho de este tema, hay funcionarios provinciales que han reconocido que hay un desfasaje y que habría que analizar la estructura de costos de este servicio, que es exactamente el mismo que se presta en el resto del país. Y bueno, y aclarar que, más allá de que en otra provincia puede estar más barato, si tenemos radicado el vehículo aquí en Santa Fe, solo en Santa Fe podemos hacer la revisión técnica obligatoria para que tenga validez.